¡Sigilo de Mago! Que está en muy, muy, muy Early Access Muy Early Access, por favor, tened eso en cuenta Todo está sujeto a cambios, ya sabéis como... Bueno, este formato Y es un vídeo patrocinado, ¿vale? Por lo cual, agradecería de corazón Que visitéis el enlace que está en la descripción ¿Vale? Visitadlo Y mirad el juego, añadidlo a vuestra lista de deseados Que eso ayuda bastante ¿Vale? Que os lo explico muchas veces Que visitéis el enlace me ayuda mucho a mí Porque las páginas que yo utilizo Traquean los resultados de la gente que hace click ¿Vale? Entonces, si queréis apoyar este canal Con un like y visitando los vídeos patrocinados Ayudáis un montón, ¿vale? No os voy a decir, suscríbete, dame dinero No, ¿vale? Eso en Twitch Y no estamos en Twitch Pero aquí en YouTube, ¿vale? Con que dejéis un buen like Comentéis algo y visitéis los... Los vídeos, ¿vale? Aunque no sean patrocinados Con que los visitéis y los veáis Y añadís los juegos que os gustan A vuestra lista de deseados Ayudáis un montón, ¿vale? Tanto a mí como a ellos Porque Steam acaba recomendando más gente Los vídeos que más interacciones tienen Los vídeos, los juegos que más interacciones tienen ¿Vale? En listas de seguir En listas de deseados y demás Ayuda bastante Así que nada Lo tenéis en la descripción Visitarlo No os cuesta nada Le dais un click y ya está Sigil of the Maggi Llegará... No sé si ha llegado ya Creo que sí Creo que ha salido ya ¿Vale? Salió a principios de octubre Si no me equivoco A mediados Y podéis... Y lo tenéis disponible ya ¿Vale? Para jugar Vamos a jugarlo Es un roguelite, ¿vale? Por lo cual haremos varias partidas Con diferentes personajes A ver qué tal todo Tenemos una baraja de cartas Y tenemos que... Un escenario, ¿vale? De casillas En el que vamos colocando nuestras piezas Y es estrategia por turno Si no me equivoco Utilizando las cartas Lo cual está genial Voy a utilizar al guerrero Lo primero Pasiva Formación de defensa Al final del turno del jugador El caballero gana dos de armadura Por cada... Ah, vale Por cada celda ocupada adyacente Y mejor que tanto por aliados Como por enemigos Esto no está guay Esto no sé muy bien qué es Ah, vale Esto es otra facción, ¿no? Estos son facciones Completa el juego una vez Con... Vale, ok Para acumular experiencia Ok Entonces desbloquea con mil Y se desbloquea con quinientos El siguiente nivel de desbloqueo, ¿no? Vale Tenemos una baraja Daño melee Provocación Defensa Disparar Vale, esto es para el caballero Esto es para el arquero Y esto es para el mago, ¿no? Vale Este es nuestro equipo No es que... Ah, vale No es que vaya a utilizar Diferentes personajes No, sino que el Royal Vanguard Que son estos Los buenos Tienen tres unidades El melee El arquero Y el mago ¿Tú qué tienes? Steady hands Si el arquero no se ha movido Durante este turno Incrementa su daño base En 50% Esto me recuerda mucho Al arquero de... Guerreras del Nilo ¿Habéis jugado ese juego? Lo traje al canal hace tiempo Warriors of the Nile Ahora del mago Uno de poder A cualquier aliado adyacente Si el mago Tiene a dos aliados Uno de poder a sí mismo ¿Vale? Ah, y vi un selector de dificultad Ah, es normal Progresión a los Leidespire Este es el mapa del mundo Tu objetivo es llegar al final de... Vale, progresar hasta el final Puedes viajar desde cualquier punto conectado A tu posición actual Pero no puedes volver atrás Vale Tenemos eventos Zona de descanso Las hogueras Mercader Tesoros Enemigos Y élites Son élites Y esto supongo que es el boss, ¿no? Tío, es Full Slay de Spire ¿No? Me encanta Vale Esto era mercader No quiero ir mercader ¿Vamos a evento? Hostia, que hay un élite No, debería ir por el centro Coloca tus campeones Tutorial Puedes poner a tus campeones Al principio de la batalla Ok, sin embargo Solo puedes ser colocados En la zona verde Ok Vale, vamos a poner el arquero aquí El mago aquí Y el caballero aquí Afecta... Ah, mira Afecta el bush Ganas 4 armadura Cualquier unidad que ocupe Esta casilla, ¿no? Objeto indestructible Objeto indestructible Que bloquea el camino Ok, vale Estas son las habilidades que tienen Ataque básico 6 de daño 6 de daño Y esto Adquiere la habilidad pasiva Relentless Gana 2 de poder El comienzo de cada turno Esta es la movilidad Ok, vale Mapa Tenemos aquí las habilidades Ok Qué guapo, ¿no? Al principio de cada turno Robarás 5 cartas De tu pila de robo Esta es tu mano actual Ok Esta es tu pila de robo Vale Al final del turno Ok Se barajarán Ok Este lo voy a dejar aquí fijo, ¿eh? Vale Los campeones tienen un rango De 3 movimientos Ok Los campeones solo pueden utilizar Las cartas asociadas A su tipo, ¿no? Cada campeón Tiene una habilidad única pasiva No sé qué Ok Bla, bla, bla Habilidades pasivas Son muy poderosas Cuando se utilizan Propiamente Algunos enemigos Tienen habilidades pasivas únicas Se muestran cuando Les selecciono, ¿no? Ok No llego a disparar a nadie Provocación Ganas 4 armadura ¿Por qué no puedo utilizar esto? Vale Esto sí Cuando la carta es jugada Va la pila de descartes Ok Estoy grabando Tengo audio Correcto, ¿no? Ganas 4 armaduras E infliges provocar Ah, vale Infliges provocar un enemigo Supongo, ¿no? Voy a dejar que se acerquen ellos Vale Se pone el buffo Que gana daño cada turno, ¿no? Ok Una babosa ¿Y esta babosa? ¿Puedes gastar maná Para almacenar cartas En esto? Vale Las cartas Que almacenes aquí No se van a la pila de descarte Vale Vale, entiendo Aquí puedo ver su rango Ok Los enemigos Son consistentes Y predecibles La habilidad que el enemigo va a usar Ok Se muestra aquí Aquí se ven las cartas Que ellos tienen, ¿no? Lo que va a ser Si van a ser múltiples Prioriza a la izquierda A la derecha Vale Aquí se ve el orden De ataque Va a atacar el primero Luego él Luego él ¿Y esto? Ah Reinicio el turno What? Mira Aura de poder Está muy bien, ¿no? Le da armadura a este Vale 10 de daño 7 aquí Ok ¿Cuánto vas a pegar? De 6 ¿Qué acaba de hacer? ¿No era Laura? Le acabo de pegar a mi Hagamos las cosas bien ¿Vale? Pensé que era Laura Soy gilipollas Tengo 2 de maná Ok Entonces igual deberíamos matar A este, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, puedo atacarme al mago El perro Vale Es tonto Ok Va a pegar de 7 Pero tiene suficiente poder aumentado ¿No? 4 O sea que me pega de 11 quizás Far shoot Disparo lejano Vale Vamos a tantear a este Así que ganamos armadura Gana 5 de armas destreza Vale La gana del disparo lejano Ah Esto es un charco Los enemigos que están aquí Tienen 50% de daño aumentado ¿No? Vale ¿Podría ponerme aquí Utilizar la bola defensiva? Renta, ¿no? Vale Vale Entonces si me pega él Le quitará un poquito de vida Nada más Y tú, pues Podría almacenar, ¿no? 22 de armadura Bien Tanqueadito Eso es lo que quería Tanquearlo Soy de armadura Vale Vale Nos cargamos a ese tonto Aquí voy a ganar 4 Y tú me vas a pegar de 6 Vale ¿Por qué ha ganado tanta armadura? Ah Qué cabrón Ah Él ganaba armadura Por aliados adyacentes Al final del turno Es cierto Obtendrás recompensas Después de ganar una batalla Ok Como es Blade Spine Y añadir una carta Vale Sangre Vale Sangre por poder, ¿no? Hace 3 de daño A sí mismo Para ganar 2 de poder No es malo esto Hace 7 de daño Knockback target Ah Y empuja al objetivo Una casilla Esto no es malo, ¿eh? Se hace 3 de daño A sí mismo Y gana 2 de poder Tampoco me hace falta Ganar poder con él Él tiene que ser mi tanque No hace falta El Bloom Force No es malo, ¿eh? Pero ya tiene muchas ataques Muchas cartas de ataque No No me llevo nada Igual no he hecho bien No llevándome nada Pero bueno Estamos empezando Primera rumba Vamos aprendiendo No os preocupéis ¡Ey, mercaderes! ¿Qué pasa? Vale, tenemos 174 de oro No me... Ah, no me da ninguna reliquia, tío Tenemos reliquias también Como la ley de Spire Remover cartas Drenar vida Hago 9 de daño Y si el objetivo es asesinado Me curo 2 Esto no está mal, ¿eh? Inner Fire Esto es el caballero Quemas 2 cartas en la mano Quemar es quitarla del combate ¿Vale? Gano 2 de poder Y 9 de armadura Saltas a otra posición Ignorando obstrucciones No cuenta como movimiento Has hecho de daño Y aplica una herida A mi pila de robo Y tiene mucho rango esto, ¿eh? Uh, hace 6 de daño Y encima lo... Criplet Supongo que es que lo... Lo inmoviliza, ¿no? Ah, le restringe el movimiento A una casilla Me gusta mucho el Life Drain Hace bastante, ¿eh? Hostia, el Life Drain Está guapísimo Vale, me compro el Life Drain Y le quito Por ejemplo Un Wizard Staff, ¿no? Sí Porque el Wizard Staff Tiene El mismo rango Menos daño Sí, hemos hecho bien Quitando al Wizard Staff Equilibrando un poco la cosa, ¿no? Pero que guapo en las reliquias Cuando un campeón inflige Eh... Un... Inflige un estado negativo A un objetivo También le inflige un sangrado Una vez por turno Si tienes 10 cartas en la mano Más 2 de maná Y todos los campeones Ganan 1 de poder Cuando tienes 10 cartas en la mano Jugar una carta Hace 50% más de daño Y garantiza 50% más de armadura Joder Qué buenas, ¿no? Cofrecito Eternal Flame Al principio del turno Puedes escoger Y quemar una carta Para robar otra Si lo haces Esta reliquia no puede ser utilizada Hasta dos turnos después Esto es un evento, ¿no? Evento, evento Hoguera, élite Sí Vale, el grupo Eh... Ve Una figura solitaria En las sombras La figura mira hacia arriba Y va al sentido de la compañía Ah, ok Temblando Hace el esfuerzo Para aproximarse Viajero, por favor Escuchad a este pobre hombre Estoy maldito Ok Añadir una herida a mi mazo Gano una reliquia Me da el Lucky Clover Después de cada combate Todos los campeones Se curan tres de vida Añadir Junk Al deck 150 de oro Está muy bien, ¿eh? Voy a llevarme el Junk Esta es injugable Nos cuesta dos de energía Creo Ah, no es injugable Esta cuesta uno Y cuando la utilizo Se quema Desaparece, ¿vale? Me da 150 de oro Otro evento Un cofre abierto En medio del bosque Está lleno de Respeto de monedas de oro Iluminado por los rayos del sol ¿Vale? Other than a few Luz orny Como unas espinas Algo así Rodean el cofre Parece que no hay Ningún película aparente Alrededor ¿Acercarse y coger Algunas monedas? Me ha quitado un poquito De vida a todos Y me ha dado algo de dinero Reliquia random Ah Un poco más Total, bien hoguera Vale, ¿qué me ha dado? Amuleto de poder Cada tres cartas jugadas En un mismo campeón En cada turno Ese campeón gana Uno de poder Mejorar una carta Descansar O curar de forma individual Vale, eso lo puedes utilizar Una sola opción Igual que Slay the Spide Combate de élite O tesoro Prefiero ir tesoro Vamos a prepararnos más Reliquia, ¿no? Vale, amuleto del coraje Cuando tienes cero cartas En la mano Un campeón al azar Gana uno de poder Ay, qué bueno Combate Hostia, cuánta peña ¿Qué es esto? Vale, voy a ponerle En el arbusto Como siempre A ti aquí Y el mago Así Cuánta gente, ¿no? Qué barbaridad No llega, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Espérate ¿Qué está pasando? Seleccionó una carta Para quemar Ah, vale Era esto, ¿no? Pero la... Pero la... Joder La quemo para siempre Skip No llegas a pegarle ¿Puedes saltar aquí? Vale Si me pongo aquí Me va a atacar Que me va a hacer 11 daño Y me empuja Para atrás O sea, tiene pinta de chungo Este combate Se van bufando, tío Ah, podía haber quemado esta Podía haberla quemado, tío Y me habría quedado Sin cartas en la mano Lo muevo aquí Uno de poder aquí, ¿no? Vale, tanqueado ¿Tú tienes el poder aumentado? Ahora el mago Uno de poder Vale, drenar Drenar vida Esto es lo de quemar, ¿no? Quemaré la aura defensiva Vale, ¿a quién matamos? Es que esto se va embufando, ¿eh? Hay que matar al gordete Yo creo 8 y 10 Son 18 Puedo matar al gordete Podemos darle magic armor Y ya estaría, ¿no? Me vendría bien Hostia, chaval Me vendría bien armadura Armadura, maná Para poder jugar más cartas, tío Vale, está bastante bien 16 y 11 son 20 Podría matar a este, ¿no? Bueno, le tanqueé un poco Voy a recibir daño Quiera o no Por lo que veo, ¿no? Vale, ¿cómo puedo matar a este tío? 35 35 Ah, es mi vida Puedo hacerle 11 7 Y 9 Vale, creo que le mato, ¿no? Espérate, voy a quitarme Ah, no puede pegarle a él No puede pegar cerca, tío Ah, no llega a matarle Falta daño, ¿no? No puedo matarle de ninguna forma Si puedo Ah, no Pierdo Pierdo la aura de poder del mago Vale, pero espérate un momento Claro, si me muevo Pierdo la ventaja de daño Eso es lo que pasa 8 y 8 16 Claro, no hay ninguna forma De matar a este tío, ¿no? Ni poniéndome aquí Hago 8 No hay forma de cargarlo a este tío De ninguna manera, ¿no? Puedo tanquearle Y matar a este Le pegará el mago Supongo A ver Igual así Y este le pega a este Joder Joder Como va acá por él Pobrecillo No puede moverse Está rodeado Vale, tendré que ponerle A ver Ponte destreza Supongo que magic armor Y a tanquear, ¿no? 15 A se gire le pega al mago Qué hijo de puta, ¿eh? Y no le pega a este Porque tiene armadura Qué cabrón Vale, voy a hacer esto Life drain Moverlo aquí para ganar armadura Y supongo que... Armadura Pégale Pégale a él Bien A él o a ella Podemos hacer un life drain Vale, nos curamos un poquito más Ha sido duro este combate, ¿eh? Sentido del peligro Ganados de poder Si hay un enemigo adyacente No es malo eso, ¿eh? ¿Pero el poder desaparece Al final del turno? No, ¿no? Creo que no Esa es buena, yo creo Vale, aquí tendré que Cura individual Aquí ¿Esto qué es? ¿Un boss? 160 Cada nivel de poder Ah, vale, perdón 10 de daño Y el objetivo pierde 2 de poder Loco Madre mía Qué locura ¿Qué movimiento tiene? Ahí le va a pegar, ¿no? Vale, no sirve de nada Vale, no sirve de nada Es súper chungo esto, ¿eh? El poder ese, tío Ahora defensiva 100% Puedo ponerla aquí, ¿no? ¿La he perdido? No, ¿no? Ahí la mantengo, ¿no? ¿Y puedo utilizarla? Ah, no Eso cuando me quedo sin cartas Robada aquí, ¿no? Vale Vale Eh, ¿qué puedo quemar? Provocación 6 No está mal, ¿no? Au Inmunidad Remueve No sé qué Vale Sentir el peligro No le mata por moverme, tío No le puedo matar por moverme Porque el far shot no llega aquí Pues magic armor Vale ¿Cómo me lo está poniendo, eh? Voy a quemar el aura defensiva Vale Vale, tanquéalo Sentido el peligro La he quemado Bueno, ¿ha funcionado? La he quemado Pero la he utilizado ¿Puede ser? Un poco Así un poco raro, ¿no? Ah, la puedo jugar desde ahí Eso está genial Vale ¿Cómo pegamos a este tío? ¿Qué es lo que más pega? Ah, no puedo atacar Porque está 4 Vale Le va a pegar al mago, ¿no? Hostias Qué daño, tío Disparo lejano Magic armor Es muy fuerte Es muy fuerte ese tío, eh Level up Gana inmunidad y poder 12 por aquí Igual Igual ¿Y si hago esto? Ah, mierda Quería moverla aquí Pega mucho este pavo, eh Me lo va a matar, eh Me lo mata Me lo mata 100% Va a pegar de 14 Bien Bien Tanqueado Tengo que huir, eh O tanquear ¿Qué va a ser? La inmunidad Vale Pues no me hace falta el magic armor ¿Podemos ponerlo aquí? Eso tampoco Ah, gasto maná poniéndolo ahí también Coño Vale Logro es bloqueado Iron Claw y Endurance ¿Qué son esos logros? Derrota a Iron Claw Y el otro es Endurance Gana una batalla después de 12 turnos o más Vale Provoking Strike Haces 10 de daño Inflige provocar Si el objetivo ya está provocado Le haces 100 más de daño Haces 10 y robas 2 cartas 3 de armadura por cada carta almacenada Esto me gusta muchísimo, eh Ah, que no tiene mejora Gana bonus Gema amarilla Uno de manaca a turno Hostia, lo que yo quería Uno de manaca, eso es muchísimo Uno de manaca a turno, eh Y me los ha curado a todos Hay que seguir, hay que seguir Centro, tenemos un élite Una hoguera Vamos por el centro A por el élite A ver cómo es Aquí tenemos un bandido Un murciélago Y otro murciélago ¿Qué es esto? Gana dos de armadura Y uno de inmunidad Cualquier unidad que ocupa esto Vale ¿Cuánto se va a mover este tío? Llegan a donde lo ponga llegan, eh Así que nada Hagámoslo así y ya está Vale, está Siete de daño Diez de daño No está mal Tanqueado Tanqueado Au Eso sí que ha dado Vale, provoking extra Eh, ¿podemos meter provocar? Un momento Un momento Un momento Que podemos hacer dañito, ¿no? ¿Cómo lo hago? Meterle provocar Más provoking strike, ¿no? Pero no le mataría Le haría cuánto? 22 Prefiero matar a este Yo creo Y luego ocuparme De los murciélagos Ose de daño Hacen mucho daño, ¿eh? Los murciélagos Vale, provocación 22 Bueno, ya que me he tenido que mover Y un faro shot aquí Cojonudo Dos de poder, ¿eh? Au Ah, que atacan diagonal Puerco, marrano Vale Fíjate, sentido del poder No Uno menos Me quedan dos de maná Magic armor Bien, ¿no? La gemita de maná Increíble, ¿eh? La gema de maná Es absolutamente increíble Puedes alejarte de él Para meter un far shot Vale No hay 9-18 Vale, está muerto, ¿no? Below 14 de armadura Inflige provocar A todos los enemigos adyacentes Ganas 6 de armadura Esta carta no puede ser almacenada En el rack Thunder Blast 11 de daño A un objetivo Y a todos los adyacentes Bueno, objetivo Y a todos los adyacentes Inflige vulnerable Ostias Vámonos Una reliquia a la historia Me da 60 de oro Una carta Vale La reliquia ¿Qué me das? Propitious Puch Escoge entre dos cartas De tu mano Para retener En lugar de ser descartada Al final del turno Otra reliquia Cuchillo ceremonial ¿Cómo? En número En los turnos Event es paro impar Todos los ataques Que hagan paro impar Infligen vulnerable Es que no sé si Event Event supongo que es impar El mercader 10 de daño A todos los adyacentes Vale Lo que vamos a hacer Primero es quitarnos El junk ¿Vale? Que molesta bastante Y cuando una carta Es quemada Todos los campeones Ganan dos de armadura Esto es muy bueno Por la Por el amuleto de poder ¿No? No, mentira Por la llama eterna Cada ocho cartas jugadas Te da el doble de armadura El primer turno del combate Ganas uno de maná Y robas una carta adicional Me llevo todo esto Escudo arcano Water armadura Dos veces Cualquier objetivo Vale Haces la armadura actual Como daño Buen mercader La verdad Buen mercader Joder Chaval Pero bueno Es que aquí me rodean Me molesta que me rodeen Me molesta mucho Que me rodeen Vale, ¿a qué podemos quemar? Esta la podría utilizar De hecho ¿Qué rango tiene? De 0 a 3 No llega No llega No tengo nada bueno Tío Voy a almacenarlo ¡Ha dejado una bomba! Me ha dejado una bomba ahí ¡Qué cerdo! Retener ¿Qué ha hecho? Dos de regenerar Se cura dos cada turno, ¿no? Vale, la bomba ya está ya Perfecto No llega ¡Qué cabrón! Defiéndete Porque vamos Me ha empujado Vale, a ver Puedo cargarme ¿Qué puedo quemar, tío? Un slash Un slash quizá No, destreza Vale, me queda esto Que no lo quiero para nada Diez de daño Diez de daño Lo empuja Siete de daño ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿A quién le ha pegado? Uf, espérate que se ha complicado Diez de daño 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 Hay que focusear a este Yo creo Me gustaría ponerlo aquí A ver, ¿puedo moverle a él aquí? Y a él de nuevo aquí Ah, no puedo, tío Es que no quiero que siga comiendo daño, tío Y no llega ahí tampoco No puede estar cerca del mago Puede meterse el ese Qué putada, tío Pues nada Es como algo de daño Uno Está bien Buen rayito Quédate aquí Voy a retener El far shot Ah, se ha puesto más regenerado Ahora regenera cuatro Disparo lejano Regenérame esta, ¿no, puerco? Coño, no puedo retener nada Puedo Puedo, espérate Puedo hacer una cosa Quiero poner una cosa ¿Puedo hacer esto? ¿Y estas cartas luego las juego gratis o qué? Porque he gastado maná para ponerlas ahí ¿Me cuestan maná? ¡No me cuestan maná! ¡Ay, qué mal lo he hecho! ¡Hostias! O sea, puedo almacenar ataques para los siguientes turnos Eso no... No había caído en ello Te lo explican seguramente Pero no cae en ello, tío ¡Qué fuerte! ¿Quemas una carta a la mano o haces ocho de daño? Haces catorce Menos uno de maná este turno ¡Hostias! Me va a llevar esto, tío Me va costando cada vez menos Hasta que es gratis, supongo Vale, esto habrá que curarnos todos ¡Hostia! Pues lo he jugado fatal, entonces No ves el élite Lo he jugado de culo, ¿no? Voy a quitarme el... Lo he jugado fatal, entonces Vale Tú te vas a poner aquí ¿Vale? ¿Qué es esto? Dos de veneno, cualquier unidad que se ponga ahí, ¿no? Vamos a quemar sentido el peligro Y vamos a guardar esto Esto también Ah, pues está genial Esto es increíble No había caído en ello, tío Qué tonto soy, ¿no? Bueno El bufo Son magos, ¿eh? Vale, podemos tirar Me quiero deshacer de este Voy a tirar Provocar Más esto Y esto Y creo que le mato, ¿no? No le mato Siete No, no No le mato, ¿eh? Puedo hacer esto Life drain aquí Diez Ah, pero al moverme pierdo el beneficio Qué genial, tío Qué genial eso Qué genialidad Este va a comer daño Ah, se ponen las setas Es el tonto Vale Tenemos aura defensiva Thunderblast No me voy a quemar nada Diez Y diez Son veinticinco Esos perros son veinte Y un life drain ahí Y un life drain ahí ¿No? Ahora Lo suyo sería Alejarnos Más Utilizar un far shot Y huir Armadura por si acaso Y podríamos guardarnos Un Thunderblast, ¿no? Cuesta cero Ah, por cada carta que juegues Cuesta cero La puta que me parió Creí que era Cada vez que la juegas Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ok, 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 ok Ok, ok No tengo para provocarle, ¿no? ¿Esto qué era? Una carta para quemar Thunderblast Vale, ponte aquí No, esto no Eh... Esto aquí Vale Magic armor Overing Strike Y esto me... Me la puedo guardar, ¿no? No No está mal, ¿no? Life drain Bien No está mal Vale Vale, se lo tanquea Lo de retener ha marcado totalmente la batalla, ¿eh? Más uno de rango y poder Menos uno de rango y poder El de buffo, pero lo del de buffo, tío O sea, me da más juno y me quita más... ¿Cómo es esto? ¿El de buffo desaparece en el siguiente turno o algo así? Hago cuatro y gano cuatro Hay que probarlo, pero no sé muy bien cómo funciona, tío Vale, ojera Voy a curarme entero, aunque cure menos al caballero Así voy a tope contra el boss Es uno solo porque tú invocas, seguro, ¿no? Ese tío tiene que invocar unidades, fijo No voy a quitarme nada Lo que voy a hacer es... Avanzo contra... ¿Qué va a ser? Has hecho daño dos veces De forma aleatoria Inflige debilitado Vulnerable Criple O tres de veneno ¿Y qué otras cartas tiene? Vale, voy a guardarme Bueno, voy a atacar También puede ser una cosa... Ah, no pego, ¿no? Dios, qué daño, ¿no? Le ha hecho Criple Bueno, ¿ahora qué va a hacer? Crea una copia idéntica de sí mismo ¡Hostias! Eso es una barbaridad Vale, provócale Meter un Powering Strike Acércate, así veo con más daño Porque le he hecho 11 No tiene que haberle hecho 22 Voy a hacer mala Gana un 9 de poder 8 de armadura Y cura 10 A un aliado What, tío? ¿Qué fumada es esta, tío? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Se cura con el uno al otro, ¿no? 11 de daño 11 de daño A Melee ¿Qué quemamos? Nada Vale Tú Vale Vale Metemos esto aquí Son 13 Tiene mucha armadura El Power 10 Fars Espérate ¿Puedo quemar? Vamos a jugar esto Debilitar Toda esa mierda ¿Cuánto pega? Vale Eh Puedo jugar un Farshot Aquí Un Slash No puedo jugar Overflow Vale, pues puedo jugar esto Ahora sí Vale, voy a focusearle a muerte A focusearle a muerte Vale Vale Se van a regenerar Y toda la mierda ¿No? A ver Voy a quitarme el Shoot Le podemos matar Le podemos matar Se cura a sí mismo Me da igual Ok ¿Le puedo quitar 37? No Otra copia de ese mierda ¿What? Creí que podría matarle Tío Hay que bajar Todas las copias A la vez Esto es una locura De vos Eso es una fumada De vos Con eso Por ejemplo ¿No? Ocho Seis El mago Está en la mierda Es muy jodido Eso ¿No? Se cura Armadura Se pone toda la armadura A él Por lo cual Hay que focusearle A él ¿No? Tenemos Overflow Life Drain Esto Madre mía Qué difícil Está muerto Adiós al mago Tío Nah Este me mata No he llegado No he llegado Muy preparado Aquí Siento que no he llegado Muy preparado Este boss O sea Pero yo pensé Que si mataba A la copia original ¿Sabes? Pensé Que si mataba A la copia original Me lo pasaba Tío O sea En plan El tío se iba Y tal ¿Sabes? Pero se ve que no ¿Eh? Otra copia Tío Nah Qué locura De bicho Se han fumado Un poco Unos porrillos ¿No? Claro Este va a ganar Poder infinito Gracias al amuleto ¿No? No A este Ah, me muero Nah Qué locura Este boss Es una locura Tío Ese boss Es una locura ¿Cuántas experiencias Hemos? Ah, mira Hemos desbloqueado Blazing Blade Hostia Si esta carta Es quemada Crea una copia Idéntica Con dos más de daño Quemas una carta Ganas mana igual Al ok Y kinder Uno de daño Uno de daño Por cada carta Pues nada Chicos Sigil of the Magi Guapísimo Me ha gustado Me ha gustado un montón Lo tenéis en Early 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 Access Por lo cual Queda mucho camino Por mejorar Tenéis el enlace En la descripción Es un juegazo Me ha encantado Y espero que a vosotros Están bien Dejate un like ¿Vale? Visita el enlace Y suscribete Si no lo estás Chao ¿Vale? Vuelta un like ¿Vale? 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 Gracias.